¿Qué pasa con la economía nacional? Y esto, obviamente, perjudica la inversión, perjudica, por ende, el empleo, perjudica la reactivación económica, qué duda cabe. El empresariado no está motivado por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con Ana Reategui, profesora de San, que ya está con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo. Muchas gracias. Un gusto saludarte, Juan Carlos. ¿Qué tal? Esto no es solo un estado de ánimo, sino que es una cadena que finalmente, al no generar condiciones propicias para la inversión, tampoco se genera empleo, tampoco hay reactivación económica. Y es una cadena larga que se activa por esta sensación de pesimismo que tiene respecto a la economía, el empresariado que ha sido hecha patente con esta encuesta del BCR. Sí, correcto. Eso en economía se llama expectativas económicas, y es uno de los determinantes claves de la demanda en general. Normalmente son nuestros líderes, nuestro mandatario, nuestros principales ejecutivos de primera línea los que deben de estimular una sensación de confianza en que la toma de sus decisiones está yendo en el correcto sentido y en beneficio para la mayoría del país. Hoy día, lamentablemente, esas expectativas que durante tantas décadas estuvieron respecto de la economía, estuvieron tan tranquilas, incluso si recuerdas, hace más o menos 10 años se hablaba de que la economía y la política andaban por cuerdas separadas. Ahora parece que ya se ha hecho una trenza, ¿no? Ya no hay cuerdas separadas. Sí, es correcto. Mientras estábamos así, ahora en realidad nos hemos vuelto a chocar porque obviamente las medidas que antes se tomaban, si bien habían problemas políticos y puyas, como siempre, era como un acuerdo tácito que respecto de la economía, de las medidas económicas, no estaban en desacuerdo. ¿No es cierto? Entonces, al final lo que el Ejecutivo proponía se terminaba aprobando en el Congreso respecto de economía. Entonces, toda la beligerancia venía por otros aspectos menos en la económica. Hoy día está pasando una situación que ya no es semejante. La beligerancia o los puntos de vista discordantes no solamente se están dando en el mundo de la política, sino también en el mundo de la economía. Y obviamente eso es lo que estamos viendo. Entonces, nuestras expectativas que estuvieron muy tranquilas, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hoy día son diferentes y, por supuesto, termina afectando la decisión de nosotros como consumidores, pero también y sobre todo la decisión de las empresas respecto al uso de su dinero, ¿no? En este momento, así como el Estado peruano está haciendo su presupuesto, en este momento todas las empresas medianas, por ejemplo, grandes, están haciendo el presupuesto para el próximo año y lo están haciendo con un nivel de ventas menor, con un nivel de costo menor, tratando de rentabilizar el cada sol de la mejor manera posible, llevándole estrictamente a capital de trabajo, pero no a inversiones. Entonces, eso es muy preocupante porque quiere decir que el efecto rebote terminará este año, probablemente veremos un poco en el siguiente año, pero ya no habrá ese impulso que la economía necesita para poder seguir creciendo. Por eso dicen los economistas que no hay nada más cobarde que el dinero, ¿no? En épocas de turbulencia, sencillamente se jala la rienda, se aprieta el freno y eso repercute directamente porque nuestros televidentes dirán, bueno, ¿y eso cómo me afecta a mí? Porque si no hay inversiones, mayores inversiones, no se generan mayores puestos de empleo, ¿no? Que ya han caído en la pandemia fuertemente, ¿no? Así es, correcto. Hoy día las empresas, decía yo, están rentabilizando cada sol. Y ese sol que tienen lo van a llevar a capital de trabajo y para poder sostener un nivel razonable de operaciones. Pero no lo van a llevar a nueva contratación de personal. Y eso va a hacer que ya tenemos una bolsa de desempleo y una bolsa de subempleo en el Perú muy grande, pero este año y el año pasado y el siguiente año seguirán saliendo los jóvenes de los institutos, de las universidades, gente que entra a ser parte de la población económicamente activa, que lamentablemente no va a encontrar empleo de una manera, en condiciones razonables, sino que va a tener que caer nuevamente en este esquema de subempleo, de trabajar como se puede, de cachoelear prácticamente. Más informalidad. Más informalidad, efectivamente. Entonces, estamos pasando por un momento, yo diría que crítico en el sentido de que, si bien nuestras expectativas están cambiando, todavía no podemos decir que son malas, ¿no? Digamos que han estado tranquilas, están menos, como decías, están más pesimistas en este momento, pero no son todavía dramáticas. Y eso es internamente, pero externamente también hay ese mismo clima, ¿no? Mira lo que ha pasado con Moody's, ¿no? Que nos ha bajado la clasificación ahí. No importa si eres de izquierda, de derecha, ese reporte lo ven en todo el mundo para ver si se invierte o no se invierte en el Perú. Correcto. Y además nos ha dicho que, en un ejemplo que no ha pasado tan claro, es que nos ha dicho que en realidad pudo haber sido peor, ¿no? Y que están, la frase era... Y nos ha dicho también que es por el ruido político, ¿no? Nos ha dicho, oye, eso está pasando porque la política en tu país. Y además nos ha dicho que están listos para hacer los ajustes que sean necesarios. Prácticamente ya nos están diciendo que va a cambiar, va a seguir cayendo, ¿no? Entonces, yo digo que en este momento es crítico en el sentido de que nuestras autoridades tienen que salir a detener esto. ¿Qué puede ser peor? Claro que siempre puede ser peor y ojalá que nos lleguemos ahí. El momento peor es cuando la gente empieza a decir, va a subir el precio, entonces empiezo a comprar. Va a subir el precio, entonces empiezo a comprar. No estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que ya no estamos tan calentados. Se sale a la calle a comprar exageradamente, se crea escasez, se aumentan los precios. Esos son leyes escritas en piedra, ¿no? Y finalmente se genera inflación. Tú decías que el dinero es lo más cobarde, pero detrás de la toma de decisiones del dinero estamos nosotros. Entonces, el dinero no camina solo, sino que somos nosotros los que tomamos las decisiones y nos asustamos. Entonces, lo que tenemos que evitar y esa responsabilidad absoluta de nuestras autoridades es decirnos claramente qué es lo que va a suceder en el plano económico sobre todo. Por supuesto que el político importa, pero el político mezclado con la economía. Esa parte tiene que ser calmada inmediatamente, porque si no, nuestra confianza se va a seguir deteriorando. Y eso realmente es muy... la confianza se pierde muy rápido. Ganarla cuesta bastante, perderla no cuesta mucho. Entonces, es un momento crítico y ojalá nuestras autoridades sepan estar a la altura de las circunstancias. Otra de las cosas que se han reportado en esta encuesta del Banco Central es que las expectativas respecto al dólar es que también se mantenga alto por los próximos por lo menos dos años. Eso es lo que han calculado los empresarios, entre 3.95 y 4.10. Correcto, y de repente está un poquito más, ¿no? Entonces, sí, y eso va a golpear... Si bien ya el golpe se ha sentido en la elevación de precios, por lo que el Banco Central denomina y la teoría denomina una inflación por costos, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la elevación del precio al consumidor y otra cosa es la elevación del costo al productor. Entonces, en este momento una elevación del tipo de cambio lo que provoca es, por ejemplo, si yo quería comprar un auto y el auto se vende en dólares, ahora de mi plata va a tener que salir más soles para poder comprar ese automóvil. Pero para un productor, por ejemplo, pues no sé, de fideos, importar harina también le va a costar más caro por el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una presión fuerte del incremento de costos y obviamente si este dólar se mantiene alto, lo que no va a bajar tranquilamente es el costo. Pero además te quisiera decir algo. Si además los productores que ya tienen costos más altos están sintiendo que no van a vender al mismo nivel, es decir, que si antes pensaban que iban a vender 100, ahora van a vender 80, entonces, ¿qué pasa? No solamente es el tema del tipo de cambio, sino que ellos ya tienen una infraestructura, el costo fijo se hace más fuerte, más pesado y los costos unitarios de producir... Entonces, le aumenta el precio al producto para ganar lo mismo que iba a ganar con esos 100. Correcto. Entonces, el costo se siente más fuerte. O sea, ya no es solo el tipo de cambio, sino es que ahora tenemos otros costos, en general los costos de producir algo que pueden estar en soles, que son costos fijos que se van a sentir mucho más fuertes y eso va a presionar a las empresas, tratando de, intentando trasladar ese incremento de costo unitario hacia los precios y finalmente intentarán que el consumidor asuma parte de este desorden en la estructura de sus costos de producción. Desorden causado por la política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es correcto. Muchas gracias, Ana. Ahora tenemos claro quién es el responsable. Sí, 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 ya ha quedado más que claro. Muchas gracias, Ana Reate, ya ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.